No No presumas del amor si lo careces Muchas veces al oído me contaste Que no lo amabas, que te era indiferente Y mira ahora, hasta en tu cama está presente Si ese sol te da calor cuando hace frío Y presumes de tu cama tan candente Si ese amor te colma de placeres Dime entonces para qué Para qué buscas el mío No me busques por favor, desaparece Eres ave que jamás podrá incubar Eres leña que no arde en chimenea Eres semilla que no sirve pa' sembrar Música Cuida eso que ya tienes en tu casa Malo bueno ya lo tienes conocido No te arriesgues, no lo pongas en peligro Música Tú sabes bien que yo soy fruto prohibido Música Si ese sol te da calor cuando hace frío Música Y presumes de tu cama tan candente Y presumes de tu cama tan candente Música Si ese amor te colma de placeres Música Dime entonces para qué Música Para qué buscas el mío Música No me busques por favor, desaparece Música Eres ave que jamás podrá incubar Música Eres leña que no arde en chimenea Música Eres semilla que no sirve pa' sembrar Música